Hola, bogey, soy Itana y estoy aquí preparándome para el desfile de MM6, me son Mariela, en la Fashion League de Milán, así que me acompañáis. Pues llegué a Milán antes de ayer, hace como dos días. ¿Y nos fuimos a cenar? Nos fuimos a cenar pasta, eso es lo primero que hicimos. Estuve en Milán el año pasado para la Fashion Week y vine para un solo desfile y era como mi primera vez y estaba bastante nerviosa. Y este año es mi segunda vez, pero además vengo como a muchos más desfiles, así que todavía estoy un poco nerviosa. Creo que al final al ser cantante, donde yo me siento más a gusto es encima de un escenario o en un estudio componiendo canciones. Y este tipo de cosas siempre como que es salir un poco de mi zona de confort y te acaba interesando como mucho el mundo de la moda, de dónde nace todo eso, ¿no? Hoy voy a ir al desfile de MM6, de Mason Mariela. Me voy a poner un vestido que es todo de lana, pegadito al cuerpo, con las típicas, míticas botas de MM6. Esta soy yo, no se me ve la cara, porque es que recién me acababa de levantar, o sea, literalmente. Mi equipo de trabajo, que la verdad que siempre llevamos muchos años trabajando juntos y siempre es el mismo, Jesús, mi peluquero, y Alex, mi maquilladora. Lo que he pensado en este look, lo que más veía era como el pelo más liso, porque los que he llevado anteriormente lo he llevado como recogido y con un poco más de volumen. Así que hoy lo veía como más liso, natural. Mi pelo de por sí es muy liso y yo cuando salgo de la ducha me queda muy, muy, muy liso, no me tengo ni que peinar. Como de make-up también me apetecía como ir muy, muy tranquila hoy, como súper natural. México para mí es, te juro, o sea, me siento como en mi casa, siempre lo he dicho. Yo creo que se sabe, es sabido, que me encanta el país, la cultura, la comida. Mi plato favorito es la enchilada, sí, la enchilada de tres moles. Los tacos, el pastor, el guacamole, todo. O sea, de verdad, es una obsesión. El picante cada vez más, o sea, yo soy, cada vez me gusta más el picante porque voy a México, o sea, solamente por eso. Sí, con Shawn Mendes obviamente me encantaría colaborar. Yo a él le admiro mucho, es una cosa sabida. Fui a verle a un concierto suyo cuando vino a Barcelona en 2019, que me invitó y me hizo muchísimo. O sea, yo quería verle en directo que nunca la había visto y sí, obviamente le admiro un montón. Pero un artista con el que me encantaría colaborar, Karol G me ha gustado mucho. Pues tengo muchas ganas de que se estrené Pared con Pared. Es mi primera película en Netflix y la disfruté mucho. Entonces yo creo que todo el amor que le pusimos se va a ver reflejado el 12 de abril, que sale el 12 de abril. Bueno, el make-up está hecho y no, el maquillaje, el pelo, todo. Así que me queda vestirme y ahora os lo enseño. Pues esto es lo que me voy a poner. Este looking. A mí me encanta este vestido, la verdad me gusta mucho. Es de lana, me parece súper cómodo, súper gustoso, la verdad. Creo que me hace una figura también bonita porque es un vestido así como apretado, negro, que es mi color favorito. Estas gotas de Margiela, que son increíbles. Siempre me han parecido como mega originales. Y además me voy a poner esta chaqueta que es como un poco así como grande. Oversized. Mi padre dice que deje de decir cosas en inglés, así que diría que es grande. Básicamente parece que se la haya quitado a mi padre porque es como muy grande, pero me gusta mucho eso. Con este. Bueno, pues lista. Nos vamos al show de MM6. Beso en Margiela. Pues vamos. Hola. Voy a ir por las escaleras. Pues la verdad es que me lo quiero pasar bien. Estoy súper tranquila, me dejo llevar y lo que pase, pues bienvenido sea. Pues básicamente mis tres reglas de hacer fotografía de una alfombra roja son que no existen ningún tipo de reglas. Me da mucha vergüenza, la verdad. Si no hay nadie, yo paso. Yo paso y ya está. Bueno, Vogue, yo ya me voy a bajar. Voy a entrar al desfile, así que nos vemos. Muchísimas gracias. Os quiero muchísimo. Bueno, Vogue, ya estoy aquí en el desfile de MM6. Me son Margiela. Creo que esto va a ser increíble. Así que os mando un beso. Gracias por acompañarme. Gracias.